¡Suscríbete! ¡Funes! ¡El puntano! ¡River acaricia la Copa Libertadores de América! ¡Ahí está Funes, el zurdazo! ¡Y River acaricia la Copa Libertadores de América! ¡River 1! ¡América 0! ¡Qué jugador bárbaro es este Funes! Esperaba la salida para el otro lado y enganchó para la izquierda. Le pegó de zurda con la pierna menos hábil y la puso cruzada contra el paro izquierdo. En el área realmente a veces, que mire cómo lo sacó. Cómo sacó al 5 al 1, arranca para la izquierda ahora y le va a pegar mordido. Izquierda sobre la marca cruzando muy bien la pelota. En el área es un jugador importantísimo.